Estamos entonces en la revista de Manuel Núñez y como estamos por denominar este segmento, que se lo vamos a agotar a ustedes, en cambios comerciales, es de la mejor manera. Estamos en el programa de radio con la doctora Juana Herrera y hoy hablamos de un tema muy interesante. Se acaba el año escolar y definitivamente hay padres que no entienden la importancia de esto. No han hecho la tarea. No han hecho la tarea y después van a castigar a los muchachos por no salir bien en el año escolar. Mira, este es un proceso importante. Los hijos pueden crecer, pero mientras estén en nuestra casa, mientras están bajo nuestra tutela, tenemos que darle seguimiento al proceso educativo y de conducta. Hay padres que le dicen, bueno, que ya tú estás grande, ya tú tienes que manejar eso y yo quiero resultados. Sí, pero todavía ellos están en formación y los padres tenemos que asumir esas responsabilidades supervisadas. Entonces hay padres que llegan al fin de año y se caen para atrás porque sus hijos se quedaron en la escuela. Pero, ¿qué hiciste tú como papá durante todo el año? Que no fuiste a hablar con el consejero, que no viste el internet, aquellos que tienen el merezco. Es decir, ¿qué hicimos como padres? Entonces este es un llamado de atención ahora que todavía estamos a tiempo de ver qué podemos salvar. Eso es sobre todo muy importante. Yo sigo insistiendo en que no se marcan las reglas. En que no se pone reglas y luego se censura de una manera muy severa a los muchachos por algo que no se les estableció. Por no buscarle desde luego el mejor plan de estudio. Mira, nosotros los padres nos dedicamos a trabajar en dos y tres lugares para conseguir y darle mejor condición de vida a nuestros hijos. Pero hay partes que estamos olvidando, que no olvidaron nuestros padres. Estar supervisando y dar seguimiento a esto. Por eso es que hay muchas personas como nosotros que logramos llegar a nuestras metas. Porque teníamos padres que estaban supervisando y sabían cuál era su función. Eso es muy interesante. ¿Qué podemos recomendar al final, doctora? Bueno, que corran a la escuela y vigilen y conversen con los consejeros. Vean con sus hijos cómo van en la escuela. Porque no es lo mismo quedarse en dos o tres materias que quedarse en una y poderlas salvar a fin de año. Y aquellos que van bien en la escuela, por favor, felicítenlos. Visítenlos, reconozcan que sus hijos van bien. Hay que darle recompensas positivas sin darle cosas materiales. Un abrazo, un reconocimiento verbal, un beso, un acompañamiento. Eso es importante. Qué bien. Gracias. Ya sabe, el día es mejor después de escuchar a la doctora Juana Herrera. Como siempre usted sabe que finalizamos el segmentito y usted nos va a seguir escuchando unos segundos para que no quede muy recortada la entrevista. Todo esto lo hacemos en vivo, con la naturaleza de poder estar en vivo. Estamos en un cambio comercial mientras desarrolla la mañana espectacular. En la radio, los martes de conducta, junto a mi amiga personal y este servidor. Regresamos.